Con este frío y eso que todavía no comenzó el invierno, qué mejor para entrar en calor que unos mates. El señor Andrés Balboa de Cerbatera Hojader de Sociedad Anónima de Andresito, provincia de Misiones, que produce varios tipos de hierbas, por ejemplo Don Omar, Salam y Secadero. Andrés nos comenta sobre una de esas hierbas, Secadero. Secadero es una hierba que nace en el 2014 para exportar a toda la parte, a Siria y a todos los países árabes, con una calidad de exportación. En el 2018 incursionan en el mercado interno manteniendo la misma calidad de exportación. ¿Dónde se produce Andresito? Ustedes son distribuidores aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Dónde se produce esta hierba secadero? Esta hierba secadero es de la provincia de Misiones, de la localidad de Andresito. Ahí se produce y ahí tenemos la planta de secado de la hierba. Uno de los problemas graves que existe con la hierba, antes la hierba uno tomaba mate y tenía gusto a mate. Ahora la mayoría de la hierba no tiene gusto a nada. Probamos Secadero, probamos Don Omar, sí tiene gusto como era el de antes. ¿Por qué? Bueno, eso es gracias al proceso de secado que nosotros tenemos, que es un secado a leña. La hierba se expone durante 6 horas en una temperatura de entre 60 y 90 grados, pero en ese secado no es con aire caliente, sino que es con leña y le da ese barbacoa, ese ahumado, que después uno lo siente en la boca y le hace recordar a hierbas de hace muchos años atrás, que estábamos acostumbrados sobre todo a nuestros padres. El problema grave de esto, la terminaron de secar y la mandaron al mercado. Capaz que no tiene nada de estacionamiento, qué es lo que pasa uno investigando con algunas otras hierbas. Claro, lo que tiene Secadero como política es tener un secado no menor a 365 días. Una vez después del proceso de secado, es una hierba que se llama hierba canchada. Son bolsas que después del primer secado se estacionan durante 365 días. A partir de ahí, ya ahí toma ese color marroncito que vemos en las hierbas tradicionales. Y bueno, después se lleva a los molinos para darle la molienda que para nosotros es particular, una hoja un poquito más grande, con más presencia de hoja, prácticamente sin polvo. Una hierba en sus tres presentaciones sin polvo. Y bueno, ahí se lleva al envasado. En sus tres presentaciones, hoy estamos presentando en este año, en el 2022, sacamos la hierba salam, que es una hierba totalmente despalada, que viene a completar la familia de Secadero y Don Omar. O sea, Secadero es del 2018, que incursionamos en el mercado interno, que es una hierba de muy bajo contenido de polvo y bajo contenido de palo, porcentaje de palo. Después viene la Don Omar, que también es una hierba prácticamente sin polvo y con un porcentaje un poquito más grande, más alto de palo, que la hace más amigable a la boca, más suavecita. Y después la hierba salam, que es totalmente sin palo. ¿Y te queda la hierba Secadero? ¿Qué características tiene? La característica del Secadero es esa. Es una hierba que no tiene, primero, el secado natural de 12 meses. Eso es casi ninguna hierba en el mercado. La estamos recorriendo el proceso para certificar la orgánica y el secado de barbacoa, que le da ese gusto ahumado, pero en las tres presentaciones, porque la hoja de la hierba es la misma para las tres, lo que cambia es el porcentaje de palo. El porcentaje de polvo es prácticamente inexistente en las tres. La salam prácticamente es como la utilizan los uruguayos. Exactamente. Con una molienda no tan fina como los uruguayos, pero es una hierba similar. Acá en la República Argentina, sur de Santa Fe, Rosario y demás, tienen distribuidor importante. Pero esta empresa empezó para el mercado internacional y está expandiendo en la Argentina. Seguramente le hacen falta más distribuidores en distintos lugares del país. Exactamente. Esta empresa arrancó en el 2014 solamente con una empresa exportadora, Asiria, y en el 2018 incursionamos en el mercado interno. Hoy tenemos una presencia fuerte en Rosario y alrededores, en Buenos Aires, en Misiones, y sí, estamos expandiéndonos al resto del país. ¿Cómo hacen para contactarse y ver los productos de secadero? Bueno, en las redes sociales, ahí se pueden comunicar con nuestras oficinas a través de las redes sociales, o si no, también en Facebook, Instagram, aparecen los teléfonos. Colocando secadero automáticamente aparece la empresa. Secadero o yerbatera hoja verde. Si no tienen la página, yerbatera hoja verde punto com, y ahí se comunican y ellos lo van a derivar al representante más cercano a la localidad de donde sea la persona. ¿Con qué querés cerrar esta nota que te queda en el tintero? No, que se permitan probar la yerba y estoy seguro de que si lo hacen, la van a adoptar como una yerba para siempre.